Hola chicos, ¿qué tal y cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, aquí estamos de vuelta con la demo de Resident Evil 4 Para la gente que no lo sepa, el Resident Evil 4 fue el primer World Through que yo subí aquí en mi canal de Youtube por ahí en 2011 jugando en la Play 3 La verdad es que me encantó el juego Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente Resident Evil 4, sí, ya tenía ganas de hacer algo de esto Y bueno, me da que os vamos a dejar un poquito con la intro que cuenta o relato un poco la historia No hay problema porque ya tengo para subir vídeo de más de 15 minutos Y este viernes es cuando sale el juego de manera oficial remasterizado Hay una beta de forma, una demo de forma gratuita que podéis jugar si os apetece Y yo os lanzo el siguiente reto Si queréis que suba el Resident Evil 4 remake completo aquí en el canal Dejadle, vamos a ver si llegamos a 500 likes en este vídeo Si veo que tiene bastante apoyo esta demo, evidentemente subiré el juego completo aquí en el canal Que además nos viene bien porque ahora mismo, después de la actualización del Modern Warfare 2 No hay nada hasta el 11 de abril, que será cuando empiece la nueva season O sea que nos puede venir bien para meter ahí una inyección de contenido en el channel Tengo curiosidad por saber cómo van a estar los diálogos El juego se basa en España, pero en el juego original del Resident Evil 4 que salió hace no sé cuánto tiempo El doblaje en vez de estar hecho en español castellano ¿Se puede poner en español latino? Alemán, italiano, francés... ¡Ey, qué eco! Hostia, japonés, qué guapo Chino, mandarín, ruso... Nah, no está español de Latam F Vamos a poner subtítulos 30 de septiembre del 98 Un día que no olvidaré El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar Pero muchos No pudieron ¿Cómo se llamaba el malo de este juego, tío? Me pidieron unirme a un programa secreto ¿Adler? ¿Del gobierno? ¿WilliRex? Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor Solo un momento Esta vez Podría ser distinto Oye, se ve muy bien, ¿eh? ¡Leon! Han pasado 6 años desde que ¡Leon! S. Kennedy sobreviviera al incidente de Raccoon City Una catástrofe sin precedente causada por la Corporación Hambrera Tras convertirse en agente especial de los Estados Unidos Se le encomienda el rescate de la hija del presidente Su búsqueda le lleva a un remoto y aislado pueblo de Europa El último paradero conocido de la joven secuestrada Ni siquiera el trauma del pasado de ¡Leon! Podría prepararle para la pesadilla La locura que encontrará en este lugar ¡Oh! ¡Oh! Oye, se ve muy guapo, ¿eh? Oye, qué tocho Oye, se ve bastante god Y... Y... Uy, 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 uy Esto va a tener sustillo y todo Esto lo estoy jugando en Play 5, ¿vale? Para la gente que se pregunte Lo estoy jugando en PS5 ¡Ay, mira, Leon! Está... Cambiadillo, ¿no? Está... Está rarillo, Leon ¡Ay, güey, qué asco! Mmm... Ñami, ñami La cena Imagínate que... Estaba aquí en este... En este mundo Y de pronto te entran ganas de cagar Y estás cagando Y de pronto te viene un zombie ahí ¡Uuuh! ¡Uuh! Bueno, eso ni ha sido más de zombie de cara No tiene que hacer otra cosa ¡Hola! Buenas... Buenas tardes Eh... Sí, que se me ha estropeado la camioneta Que la tengo ahí fuera A ver si me puedes dar... Lo que viene siendo un poquito de... ¿Hay alguien? De aceite Uy, aquí me va a salir un bicho, ¿eh? No me puede salir un bicho Porque todavía no me han dicho los controles para pelear ¡Aaah! A ver Hola Me voy a pegar ya un sustaco Que flipas Espera, espera, espera ¡Ay, ay, 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 ay! Detrás de ti, imbécil ¡Hostia, y cómo era! El... El... El vendedor ¿Cómo era como decía el vendedor? Decía Welcome Stranger Este tío Tiene pinta de que... Un policía Vino aquí No, parece que hablaré el español castellano A ver ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Que se va a liar Mario Fernández Castaño ¡Cuidado detrás de ti, imbécil! Bien, 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 bien contereado Lo está haciendo solo, ¿eh? Yo no hago nada Lo está haciendo solo ¿Vale? Bien contereado ¿Esto qué es? Llave del cazador Vale Eh... Probablemente esto lo necesitaríamos Para una puerta más adelante A ver... ¡Uy! ¡Qué rico el puchero, eh! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Nyami, nyami! Lo que comen los que utilizan La escopeta de fuego En el Warzone Aquí está El coleguita El Mario Fernández ¡Ole! Hostia, lo que molaba No sé si será igual Lo de poder Esto era del mapa Lo de poder ordenar Otro del inventario ¡Ay! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Lo que tenías Que ponerte ahí A ordenarlo A hacer Tetris Estaba todo guapo Vale, ya tengo Tengo pistola ¿Y el cuchillo? ¿Cómo se hace el cuchillo? ¿Era L1X? L1R2 Eso se va a mover, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay Verás tú El Rization Evil 4 En verdad Tampoco pegaba Tantos sustillos Algunos que otros te llevas Pero tampoco el Resident Evil 4 Tampoco era Me plan de ¿Cuál fue? ¿El 7? Creo que el 7 no lo jugué Porque lo vi tan gore Tan oscuro Tan Eh, está mi colega aquí Que no lo jugué Me dio medio Me dio medio Me cagué Me dio medio No veo cómo se ha quedado aquí El colega Mario Te oigo ¿Dónde estás? Ya da igual Muy lento Pues el Biohazard Fue el que no jugué El resto Bueno, el de El de la Dimitrescubar ¡Ay! Cago en la puta madre ¡Eh! No, 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 no No me lo puedo creer No me lo podría creer Que nada más empezar Me enganchasen Tuva, 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 tuva Para ahorrar bala Tuva ¿Y no me da oro o cosa de esa? ¿Y esto qué? ¡Remate! ¡Bum! Eso estaba también Bastante, bastante potente ¡Remate! Patada voladora Soy literalmente Tuscarapoy ¿Esto qué es? Esto que Esto Esto Se acerca el juicio Agárrame el prepucio Aquí Cóndor 1 Aquí Hannigan ¿Situación? Se ve guapo Cuando hablaba con la tipa Está en este pueblo Ajá Tal y como esperaba Muy bien Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido Veré qué encuentro No te prisa Algo les pasa a los aldeanos Mis escoltas Toc, toc, toc Algo le pasa a los aldeanos Nada Simplemente no son muy Hospitalarios Del hospitalet Se podría decir No, Bea Con permiso Llegando a La rambla de Barcelona Venga, hasta luego ¿Dónde? Hostia, tiene el mismo peinado Que yo Corre, corre Que vienen Eso, eso Sécate ahí el sudor León Que tú siempre Estás divino ¿Eh o no? Que no se rompa el puente Gracias O sea, en la vida real Me da mucha ansiedad Los puentes Os lo juro Un poquito Ay, estas cosas Se pueden romper Caro, dame cosas Munición de pistola Ay, la máquina Pa' guardar La máquina Pa' guardar Partida No Mira que guapo Parece como si fuese De las sofás Forastero Hola Adiós Hijo puta, ¿eh? Joder Yo diciendo En verdad En Resident Evil 4 No te da sustito Hombre, normal Tengo los cascos puestos Al 300% Ay, las cerraduras eran god Como serían los tentáculos No, mi colega es policía No, mi colega es policía Míralo, míralo Qué felices Así es como damos la bienvenida Cuando viene alguien De fuera a España, ¿eh? Pura coña, ¿verdad? Hierba verde El juego consiste En combinar hierbas Hacerse porros Suba 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 Eh, no me gusta Que me hayan encerrado aquí Lo que viene siendo En un callejón, ¿eh? ¿Y esta señora Ahora por qué viene para acá? Afuera Rápido, patada No, huevo Marrón de gallina No, patada Mezclamos las hierbas Ahí está Y esto Lo usamos Y nos curamos Fantástico Oye, hay muchos, ¿eh? No me jodas Escúchame, no me jodas Ah, vale, vale Ya decía yo, digo yo Ah, pero este es malo también No me jodas Pero, pero, pero Que esto es impasable Ay, 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 ay Dios, que mucho me ha dado Pero tío, que hay un montón de bichos Que como coño me pasó esto Hierba, hierba, hierba Eso, eso, eso Irse, irse Bueno, menos mal No me acordaba de esto, tú No me acordaba de esto Digo yo, como tenga que pelear Contra todos estos Digo, me da algo Digo, imposible Digo, no, no, no puede ser No puede ser ¿Cómo por eso ir ahí? Detrás de ti, imbécil ¿Se podría decir nunca Mejor dicho Salvado por la campana? Perdón Pop, yo a las 8 de la mañana Yendo a clase Ya está, ya les da igual Ole Mira todos los destrozos Que hemos hecho, tío Como se ha quedado El patio del recreo Parecido Ahí no Resident Evil 4 demo Está bien Son 20 minutillos Más o menos De juego Pues este viernes Es cuando sale El juego completo Final Jugar no lo voy a jugar Me lo voy a pasar en directo En Twitch Si queréis que lo suba Aquí en el canal de YouTube Pues dejádmelo saber Con vuestros likes Con vuestros comentarios Con vuestras cositas positivas Y nos vemos Próximamente con un nuevo vídeo Aquí en el canal Un abrazo Adiós Tira al UAV Pa' saber Dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lo tearé Al Gulag te mandaré Sin clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Iremos así